Muy buenos días, tengan todos ustedes, doña Lourdes, muchas gracias, y Ofelia, muchas gracias, la delegada del Tribunal. Bueno, mi nombre es Ana Brenes, soy la que los acompaña hoy, encargada desde el Tribunal Electoral Universitario. Pues, para nosotros, en realidad, pues, hoy es un día muy importante porque concluimos esta maratónica, visitas a los centros universitarios, trayéndoles a ustedes, a los diferentes centros de todo el país, pues, un poco acercándolos a los candidatos para el Consejo Universitario, tanto candidatos internos como externos. En realidad, pues, es muy importante entonces para nosotros este momento, porque ya se concluye lo que es fuera del área metropolitana de la GAM, pero nos queda todavía una última fecha, pero en San José, en Heredia y en la Jueva. Pues, muchísimas gracias entonces a los anfitriones. También quisiera, de parte también de los compañeros del Tribunal, darle las gracias a Sebastián Funier, de Onda UNED, que nos ha acompañado durante todo el proceso, y a los compañeros también de la Oficina de Transportes, que han sido, pues, incondicionales y nos han llevado por todo el país. Hemos recorrido, pues, muchos kilómetros en esta aventura. Y quería también, pues, llamarlos a una reflexión importante. Ya nos quedan solamente, pues, prácticamente menos de 15 días para el día de las elecciones. Y, pues, es muy importante que reflexionemos, que ese voto sea pensado, que ese voto sea válido, en el sentido de que vamos a elegir una persona que va a llevar nuestra voz, nuestro pensar, nuestra ideología. Siempre en miras de tener una mejor UNED, y que eso va siempre va a estar reflejado o se va a ver repercutido en una mejor comunidad y en una mejor Costa Rica. Así que los invitamos a participar el próximo 16 de junio. Recuerden que los estudiantes también tienen voz y queremos, pues, escuchar sus ideas y sus propuestas y cómo los candidatos les pueden, ustedes les pueden transmitir esas ideas a ellos para que las hagan una realidad. Vamos a ver un video, primeramente, que les preparó doña Sonia, ¿qué me fue el apellido? Bueno, doña Sonia es candidata a concejal interno y, pues, ella les tiene un video donde hace su propuesta. Luego vamos a ver otros dos videos más de otros candidatos que ya serían para concejal externo. Y luego queda el micrófono a don Rodrigo y a Catalina, perdón, a don Fernando y a Catalina, que nos acompañan hoy. Un cordial saludo a toda la comunidad universitaria. Mi nombre es Sonia Quezada, candidata a concejal interno para el Consejo Universitario de la Universidad Estatal de Estancia 2017-2022. Mi plan de trabajo es un negocio más que político, yo quiero hacerle una propuesta a toda la comunidad universitaria y mi meta es unos meses de todos y para todos. Pero todos vamos a tener que trabajar. Hoy comenzamos a firmar las primeras pautas de ese negocio. ¿En qué consiste? Bueno, vamos a ir distribuyendo. Yo quiero que cada sector asuma una tarea o dos. Que revisen los reglamentos, que revisen el estatuto orgánico y sobre todo que revisen el manual de procedimientos de todos ustedes porque se van a encontrar muchas sorpresas y ahí va a estar mi apoyo para ver qué vamos a mejorar de toda esa normativa que está muy, muy estancada en el tiempo. Nadie se ha preocupado en revisarlas ni actualizando. Como les contaba, soy la representante de la Vicerrectoría Ejecutiva y soy la representante de todo el sector administrativo. No por eso, para mí me estoy hablando del sector profesional y administrativo. ¿En qué consiste mi plan de trabajo? Para el 2017 el presupuesto para la Universidad Estatal a distancia fue aproximadamente de 90 millones de dólares. ¿Qué estamos produciendo? Para el 2016 producimos en promedio 2.800 títulos. Pero la Universidad no es solo producir títulos. Tenemos muchas cosas y tenemos que darlas a conocer. Entonces, ¿en qué estamos fallando? En que no nos estamos actualizando con la realidad nacional. Porque si les salgo, la tasa de natalidad para este año fue 1.7. Que no estamos alcanzando ni siquiera a reponer 1.2, que sería la meta mínima. Los aranceles de la matrícula. Eso le corresponde a la Defensoría de los Estudiantes, a la Federación de Estudiantes y a la Sancionamiento de Estudiantes. Que revisemos todos los convenios de compra de libros internacionales. Y considero que debemos empezar a darle más valor a lo nuestro. Tenemos profesionales que pueden producir y no tenemos que estar comprando en el exterior. Tenemos un editorial que puede producir, está en capacidad de producir. Y nos economizaríamos muchos millones al año. Segundo. Estas variables. Cuando se hacen los planes de trabajo, y estamos acostumbrados a simplemente ir apagando y higiendos, incendios, a trabajar con un plan operativo anual, donde simplemente nos limitamos a las variables mínimas. Y hay que revisar el entorno. Y ahí es donde yo hablo de un acompañamiento. A un educador se le puede pedir un plan estratégico, pero se debe acompañar por un planificador que conozca todo esto y haga una, hacer una amalgama, la suma de uno más uno que nos dé más de dos. Y eso es lo que quiero proponer. El Consejo Universitario es un órgano colegiado y hace varios años que no cuenta con un representante de la Vicerrectoría Ejecutiva. Entonces, eso ha implicado ciertas deficiencias a nivel administrativo. Y eso a nivel administrativo está muy deficiente en planificación porque hemos estado siempre actuando como entes muy dispersos. Cada quien tiene su objetivo. Y el Consejo Universitario es el que le toca buscar ese norte en común para todos. Como les dije en mi presentación original, yo vengo a proponerles un negocio. ¿En qué consiste este negocio? Les pido su voto, pero también les pido el acompañamiento para que logremos el cambio mediante un Consejo Universitario que es propositivo, analítico, que cuestione, que revise, que fiscalice. Vamos a sacar esa coadministración que tiene el Consejo Universitario muy atascado. ¿Qué queremos? Ir todos juntos por ese campo. Vamos ahora a escuchar las palabras de la otra candidata interna que nos acompaña hoy, Catalina de Montenegro. Buenos días, Lourdes, María, Marlene y Clara y también los estudiantes, Laura y Tarquiria, Michelle y Gerson que están acá. Muy lindo como nos recibieron y también muy contenta de que este centro ya, por lo menos aunque sean alquiladas las instalaciones, pero que ya no estemos en aquella casita. La verdad, esta está mucho mejor ubicada y además tenemos más posibilidades de atenderlos y atenderlas de la mejor manera posible. Y es que hace 40 años, cuando la UNED nace, se propone hacer algo que ninguna universidad antes había hecho. Y es una misión, que es la misión de llegar a todos los rincones y una misión de ofrecer la posibilidad de que muchas personas que por su condición de género, por ejemplo, mujeres con muchos hijos o mujeres que no, digamos, que estaban trabajando o por su condición geográfica o por su condición, por ejemplo, de privado de libertad o de discapacidad, pudieran tener acceso a la educación. Y en ese momento innovamos en muchísimas cosas porque además planteamos algo que es la educación a distancia como reto, ¿verdad?, en un contexto donde no había ni siquiera dónde estudiar metodologías para la educación a distancia ni de dónde sacar profesionales que pudieran cumplir esa misión. Y hoy, si uno lee las características de nuestra población, estamos cumpliendo con nuestra misión porque el 90% de nuestros estudiantes tienen ingresos que corresponden al quintil 1 y 2. Ustedes saben que los quintiles es como dividir entre el que más gana y el que menos gana en 5, ¿verdad? Nuestros estudiantes tienen familias que están en el 1 y 2, es decir, los niveles más bajos de ingresos en el país. Atendemos casi a un 76% de mujeres, y eso es algo muy importante porque cuando uno piensa en políticas institucionales, tiene que contextualizar sus propuestas hacia las poblaciones a las que se dirige, conocer dónde viven, quiénes son, en qué situaciones están, si tienen conexión a internet o no, si tienen condiciones para estudiar en sus casas o no, si se pueden transportar o no, para poder tomar decisiones acertadas. También sabemos que el 90% de nuestros estudiantes son o de prelegios públicos o de bachillerato por madurez. Son personas que han logrado sacar el bachillerato y que se insertan en un sistema de educación público porque todavía apuestan a la educación pública en un país donde estamos tomando muchas decisiones que tienden a la privatización de la educación. Ustedes saben que ahora en algunas comunidades llegan universidades privadas y ofrecen las mismas materias que ofrece la UNED. A veces hemos tenido esta situación que la UNED hace los estudios de mercado, se instala en una comunidad y viene una universidad privada y hace una forma de educación que al ser privada tiene otros criterios. Y en ese sentido, nosotros como concejales tenemos que tener mucha claridad en qué se diferencia la educación privada de la educación pública. La educación privada tiene una lógica, que es la del lucro, y el lucro se plantea en invierto menos, gano más. Entonces, entre más estudiantes gradúe yo más rápido, entre menos invierta en pagarle a funcionarios y más cobre, mejor me funciona el asunto desde el punto de vista privado. Una universidad pública tiene sobre todo una obligación de permitir que toda la población se eduque con calidad, con pertinencia, que saquemos carreras coherentes con las necesidades del país y no un montón de profesionales en un área que luego no van a poder insertarse en el mercado laboral. Tenemos un compromiso con la contextualización de nuestra educación y con la articulación con un modelo de desarrollo diferente, un modelo solidario, un modelo participativo, un modelo, digamos, de modernización, pero también de replanteamiento de los principios básicos del país. Sabemos que Costa Rica se ha diferenciado de muchos otros países porque hemos invertido en educación y esto un concejal, una persona que esté en puestos de decisión en la UNED tiene que saber defenderlo, porque así se defiende el acceso al FES, que es el Fondo Especial de Educación Superior, así se defiende que se hagan cumplir leyes que le dan a las universidades públicas recursos para operar, así se defiende lo que hace la UNED como una labor que solamente la universidad pública puede atender, así se defiende la inversión en nuestros estudiantes, ¿verdad? Porque a veces las tomas de decisión pasan por números y en la UNED no podemos hablar de números, porque no es lo mismo 10 estudiantes en la sede central que 10 estudiantes en Upala, que 10 estudiantes en Quepos, porque esos 10 estudiantes son 10 vidas muy diferentes en comunidades con problemáticas particulares, en situaciones muy distintas unas de otras. Entonces, ¿cómo tomamos decisiones que tomen en cuenta esas particularidades, no solo desde el punto de vista de ubicación geográfica, sino de habilidades? Hay estudiantes que aprenden leyendo, otros que aprenden escuchando, otros que aprenden investigando y haciendo, y esto tiene que tomarse en cuenta a la hora de tomar una decisión. En la UNED hemos tenido un problema, considero yo, y tiene que ver con cómo nos juntamos tanto los académicos como los administrativos para tomar decisiones coherentes, porque todas las decisiones administrativas afectan a la academia y al revés. Por ejemplo, ¿quién toma la decisión de la entrega de los 120.000 textos que se distribuyen por cuatrimestre días después de la matrícula? Los administrativos, porque es un asunto de distribución de materiales. Y los criterios son que si se distribuye para tenerlos en los centros y una vez que el estudiante matricule y se le entrega de una vez, van a sobrar o faltar libros. Pero, ¿qué significa entregar los materiales a veces el día antes de la tutoría? Significa que no pueden estudiar para llegar a una tutoría, si es que tienen la tutoría, ¿verdad? en los buenos casos. Porque también sabemos que aunque atendemos a la población que tenemos que atender, también perdemos mucha población. Entonces, de cada 100 estudiantes que se matriculan en la UNED, solo 12 terminan su carrera. Y el promedio de graduación son 7 años. Entonces, todos nuestros esfuerzos y nuestra capacidad para priorizar tiene que ir dirigida a algo muy importante y es reducir la cantidad de obstáculos que tienen los estudiantes. Entonces, si sabemos que la matrícula se va a caer porque estamos probando un sistema, tenemos que avisarles a los estudiantes. Decirles qué hacer si se cae la matrícula. ¿Verdad? Pero, por ejemplo, solo con el caso de matrícula, si uno va a la dirección de tecnología y les pregunta que si sabían que el sistema se iba a caer, ellos le dicen a uno que sí. Pero, ¿a quién le toca comunicarle a los estudiantes? ¿A los centros? ¿A Comunicación y Mercadeo? ¿A la DITIC? ¿A los encargados de cátedra? Como UNED, no hemos desarrollado la capacidad de comunicarnos con nuestros estudiantes de forma expedita y de forma actualizada. Entonces, proyectos maravillosos, como Tutoría Cero, se articulan con iniciativas estudiantiles como Campos UNED, que es una plataforma que ha desarrollado esa capacidad. Tienes 12.000 estudiantes inscritos y ellos reciben la información y ellos hacen contextualizaciones, explican cómo votar y cómo matricular y qué pasa si se cae la matrícula. Por otro lado, la matrícula también tiene que ver con el tema de cupos. Si hay pocos cupos, en el segundo que esté la matrícula en línea, todos nos vamos a conectar. Tiene que ver con decisiones, por ejemplo, de inversión. La UNED es una universidad a distancia que solo tiene 50 funcionarios en la DITIC. La UCR tiene 300 funcionarios en informática y no es una universidad a distancia. Y no es que la UCR esté bien y la UNED no. No, es que para tener algunos criterios a veces podemos comparar. Pero hay algo más. De esos 50 funcionarios de la DITIC, más o menos un 30% estudiaron TIC hace 10, 20 años. Y si la UNED no tiene políticas de recursos humanos, de actualización de las habilidades de sus funcionarios, en el caso de la DITIC, imagínense, hace 20 años cómo eran las tecnologías y cómo son hoy. Y qué requerimos. Qué recursos requiere la DITIC para dar mejores servicios. ¿Qué funciones tiene asignadas? Por ejemplo, la DITIC mantiene todos los equipos de toda la UNED. Son 5.000 dispositivos. Que es muy raro, pero si aquí se daña una computadora, hay que mandarla a San José por transporte, esperar a que la arreglen, esperar a que regrese. Y eso tiene que ver con una centralización de los servicios y las capacidades de la UNED que atenta contra nuestro propio modelo. El 76% de los funcionarios de la UNED estamos en la sede central. Entonces, si tenemos lineamientos de política que tienden a democratizar los servicios de la UNED, descentralizar todos los servicios para los estudiantes y hacer llegar la educación a las comunidades, tendríamos que tener una visión de mayor acceso equitativo a recursos humanos. ¿Verdad? Y hablamos de centros, algunos que tienen, por ejemplo, gente que hace extensión e investigación, otros no. algunos tienen gente que tiene habilidades para la orientación o el trabajo social, que muchas veces es incluso por la voluntad de los mismos funcionarios, otros que más o menos salen en algo de computación y resuelven algunos problemas. Pero esto sí tiene que ver con políticas que sean coherentes con nuestros lineamientos para que a la hora que digamos que los centros tienen que hacer extensión, tengamos los recursos propios por comunidad para hacer extensión, que no es lo mismo hacer extensión aquí que en Parrita o hacer extensión en Upala, porque son realidades muy diferentes. Este centro universitario está articulado con la comunidad, tiene programas artísticos, tiene vinculación con la municipalidad, tenemos una comunidad que va a tener una biblioteca en una antigua casa bananera, o sea, hay recursos que logra articular el centro por la voluntad de Lourdes. Pero si en otro centro hay un administrador que no tiene la voluntad o la voluntad de ustedes que trabajan aquí, entonces no se dan esos procesos. Entonces, las políticas tienen que tender a proveer que los funcionarios y la UNED tengamos esa capacidad de articulación y de trabajo mucho más vinculado, actualizado, organizado. Tenemos también, por ejemplo, digamos, toda la obligación de proveer condiciones para que los funcionarios puedan actualizarse, pero también regularizar la condición de interinazgo de muchos funcionarios UNED, de repensar el lugar del tutor en la UNED. Tenemos, por ejemplo, tutores que les toca hacer viajes a lugares muy distantes para ir a dar una tutoría. ¿Cómo podríamos fortalecer esa figura de que sea un tutor que dé varias tutorías en varias materias que sean de su área para poder posibilitar que más estudiantes reciban servicios? ¿Cómo podemos tener tutores que tengan herramientas para que si la tutoría es presencial puedan poner audios, videos, hacer preguntas ellos a los estudiantes y no sentarse y decir preguntas o leer la unidad didáctica en la clase? ¿Verdad? Pero no solo eso, sino también si nosotros como universidad no tenemos la capacidad de ofrecer tutorías presenciales, no hacer digamos planes remediales que impliquen que los estudiantes tengan que desplazarse a San José, a tutorías que empiezan a las 8 de la mañana cuando hay estudiantes por ejemplo los de la Cruz que el primer bus sale a las 3 y media y llegan a las 9 y media a la tutoría o ponerlas en la noche de manera que usted tenga que quedarse a dormir si vive en un lugar lejano o tener que estar recorriendo distancias o poniéndose de acuerdo para juntar los 10 entonces uno de palmares otro de punta arenas otro ¿verdad? Ir buscando cómo juntar los 10 para recibir una tutoría entonces la tutoría no es obligatoria no debe ser obligatoria en un sistema de instancia pero si existe tiene que estar pensada desde otros criterios por ejemplo la dificultad de las materias si tenemos materias como mate financiera o estadísticas o física sin volver a ver a nadie ¿verdad? que son materias complejas tenemos que priorizar en hacer materiales para esas materias y los criterios son para esas materias hay tutoría aunque haya un estudiante matriculado porque son materias muy difíciles y no tomar las decisiones así hace que tengamos estudiantes que estudian una carrera completa y por un curso no se pueden graduar se van a una U privada convalidan las materias y logran graduarse o se pasan de carrera como es el caso de una compañera que estudió administración y no pudo terminar entonces se pasó a educación preescolar pero en educación preescolar habían tareas por ejemplo de ir y ver un colegio privado en una comunidad donde no hay colegios privados o kinders privados ¿verdad? entonces ¿cómo hacemos para contextualizar nuestros materiales y para comprometernos que las materias que nosotros abrimos tengan que tener producción mediada ¿verdad? y en ese sentido tenemos un buen equipo de productores audiovisuales en la UNED y una buena inversión que además se articula con los fondos AMI acabamos de construir laboratorios de primera para hacer producción audiovisual y producción virtual ¿cómo? no solo priorizamos en lo que los estudiantes necesitan sino entender hacia plataformas abiertas y gratuitas hoy en día por más que el internet haya reformado nuestras vidas en muchos sentidos hay una cosa que se llama brecha digital ¿y eso qué quiere decir? que la mayoría de personas en Costa Rica si tienen conexión a internet es por celular y no en telefonía de hogar esto quiere decir que usted desde su teléfono tiene que accesar las plataformas leerse textos y mandar tareas con a veces dificultad de conectividad quiere decir que los estudiantes tienen que pagar extra por servicios para poder estudiar entonces cuando nos referimos a plataformas abiertas y gratuitas en ese sentido llevamos una propuesta o yo digo que llevamos porque yo no me siento sola en la UNED hay mucha gente que piensa digamos que deberíamos de cambiar cosas con la que me siento comprometida ¿verdad? una propuesta de hacer cumplir una ley que tiene la UNED ya aprobada desde el 2008 que le da a la UNED una frecuencia de radio y un canal de televisión y ustedes dirían radio o sea es como volver al pasado pero la radio es el medio de comunicación más expedito más barato de producir más fácil de contextualizar y más fácil de democratizar ¿cómo? en lugar de tener salas de videoconferencias en 13 centros y no en 37 tener una sala multimedial digamos pequeña con capacidad también de transmisión de audio o video como lo que estamos haciendo aquí vean que nosotros en una cajita andamos todo para hacer transmisiones entonces por ejemplo las tutorías que se dan se pueden transmitir desde el centro hacia la comunidad o podemos producir con altísima calidad en nuestros estudios ¿verdad? ya en lugares más controlados tutorías para llenar de contenido algunos cursos que son particulares que además necesitan otros instrumentos como fotografías y datos y verdad cosas más interactivas para hacerlas llegar a través de un canal abierto y gratuito que esté accesible a los estudiantes en cualquier comunidad y condición incluso si tienen una discapacidad visual que pueda ser un sistema de comunicación y formación auditivo y si tienen una discapacidad auditiva que pueda ser visual ¿verdad? esto es una tendencia a políticas de inclusión ¿verdad? bueno sobre todo venimos a los centros a escucharles a ustedes a contestar preguntas y a ponernos a la disposición por lo menos como candidata creo que en el consejo hay que tener mucha capacidad para negociar para dialogar y para colocar a los estudiantes en el centro de nuestro quehacer no solo desde las palabras sino también desde las decisiones concretas y a los centros universitarios como instancias que articulan todos los procesos UNED porque aquí se hace la matrícula aquí se aplican los exámenes aquí se devuelven las evaluaciones muchas veces con un 40 sin decir por qué o un 80 sin saber que hicimos bien o mal y por otro lado aquí es donde los servicios se solicitan entonces los centros nos dan esa posibilidad de conocer todo el proceso UNED a veces en San José estamos los que producen unos materiales por un lado los encargados de cátedra por otro la editorial por otro planificación por otro y hay que tomar decisiones desde la lógica de la planificación y la articulación con la información que tenemos sobre quiénes son nuestros estudiantes gracias vamos ahora a pasar a ver unos videos de que prepararon para ustedes los concejales externos y luego vamos a escuchar a don Fernando luego de que pase don Fernando vamos a dar un espacio para que ustedes hagan preguntas un video de don Zahid de la Cruz vamos a pasar de primero bueno entonces vamos a escuchar y ver el video de don Berno hola soy Bernor Muñoz candidato a miembro externo del consejo universitario de la UNED y queremos compartir con ustedes nuestro plan de trabajo quiero ofrecerles disculpas por no acompañarles personalmente en esta presentación pero antes de que se fijara la fecha me asignaron un viaje laboral en el extranjero ser representante de la comunidad tiene un sentido especial porque permite al consejo universitario contar con experiencias diferentes de las que tienen los colegas que han trabajado durante mucho tiempo en la universidad desde ese rol externo quisiéramos trabajar en cinco ejes de acción la campaña ideológica que hemos presenciado contra las universidades públicas es una amenaza que debemos enfrentar para ello fortaleceremos la autonomía presupuestaria el financiamiento justo y progresivo de la UNED que ha competido en condiciones de desigualdad con otras universidades tradicionales la lucha contra la precarización del empleo es un tema central para nosotros protegeremos la dignidad de las personas que trabajan en la UNED y esto significa buscar con la administración mejores condiciones laborales ampliar los nombramientos académicos y convertir la participación en la toma de decisiones en una práctica central en la vida universitaria la UNED tiene en su ADN el compromiso con las comunidades excluidas y esto la convierte en la mejor institución para preparar ciudadanías responsables ecológicamente críticas e informadas impulsaremos el acceso a la educación superior de las personas que han sido discriminadas históricamente afianzaremos la educación a distancia allí donde las poblaciones no tienen acceso a las plataformas virtuales creemos que el trabajo docente sigue siendo imprescindible así que las tutorías la televisión la radio el whatsapp y el teléfono deben ser herramientas útiles en los centros universitarios el acceso a la educación es importante pero nada logramos si el contenido de la educación no responde a las necesidades y a los derechos de las personas la educación debe adaptarse a las personas y a las comunidades no a la inversa esta premisa orientará nuestra labor en el consejo con la mente puesta en los derechos de las personas especialmente de las mujeres que constituyen la mayoría del estudiantado y del personal y que hay con la calidad nuestras comunidades tienen derecho no a cualquier educación superior sino a una que estimule el pensamiento crítico y construya una vida digna la calidad entonces va más allá del rendimiento de los resultados de aprendizaje y busca transformar nuestro mundo y la investigación queremos profundizar en la investigación diversificarla y ligarla a la gestión de los centros universitarios impulsaremos más y mejor investigación sobre diversidad y género más investigación basada en la evidencia de los problemas de desarrollo y nuestra proyección internacional debería conducirnos a nuevos caminos en investigación comparada también y finalmente la transparencia a la que agregamos rendición de cuentas porque no podemos hablar de una sin la otra el consejo universitario debe dar cuenta de su trabajo a todos los actores institucionales especialmente a quienes estudian acá nuestros estudiantes son nuestra razón de ser y todo lo que hagamos o dejemos de hacer les afecta aquí y ahora por eso queremos fortalecer los procesos participativos y no solo los representativos abrir nuevas oportunidades buenos días estimada señora ministradora y funcionarios y estudiantes mi nombre es Fernando Elizondo me estoy postulando para miembro del consejo por el sector externo de la universidad lo que se denomina representante de la comunidad nacional debo contarles que conozco muy bien a la UNED la conozco porque empecé con la UNED en 1978 inclusive fui el responsable de la apertura del centro universitario de San Vito y durante este mes 38 años después volví a San Vito y no conocía era totalmente diferente la UNED fue creada porque se decía que su propósito principal era para todos aquellos estudiantes que por razones laborales de orden geográfico de necesidades especiales y de condiciones de familia no tuvieran acceso a la educación superior y hoy aunque ha democratizado mucho la educación superior con 38 centros universitarios yo siento que se ha quedado marcando el paso fui funcionario de la UNED como tutor me desempeñé posteriormente como director de la escuela de educación director de la escuela de ciencias exactas y naturales tuve a cargo muchos años la cátedra de ciencias físicas y cosmografía y posteriormente fui también vicerector de planificación y con recargo de investigación me jubilé hace casi 10 años y seguí trabajando en el campo de la educación virtual soy especialista en el diseño y producción de cursos virtuales mi formación básica es en ingeniería eléctrica y ciencias físicas y enseñanza de la física tengo una licenciatura en administración educativa una maestría en investigación educativa toda la universidad de Costa Rica y también tengo una maestría en proyectos y soy egresado del doctorado en teoría de la educación de la UNED de España he sido alumno a distancia toda mi vida seguí estudiando y aún todavía estoy estudiando y no hablemos de cuántos años son ya esa historia pero ustedes pueden haber sumado y sé que la virtualidad es el potencial más grande para la educación actualmente existe lo que se llama un módulo modular open online curso que en sus siglas es MOOC son los cursos libres gratuitos y la oferta más grande del mundo la universidad de Harvard tiene un programa MOOC que se llama EDX y la universidad de Columbia otro que se llama Coursera ahí ustedes encuentran cualquier cantidad de cursos libres gratis de todo lo que ustedes quieran aprender en varios idiomas incluido español porque les estoy contando esto porque yo quisiera que la UNED fuera así que la UNED también diera la oportunidad a no solo los estudiantes que terminan una educación secundaria sino a un pequeño productor que quiere ser más eficiente en la siembra de frijol o que quiere ser más eficiente o aprender mejores técnicas en agricultura intensiva y que la universidad los pudiera capacitar pero eso no pasa no pasa porque la universidad yo digo que se contagió del proceso de modelo de educación superior total y por qué les digo esto no niego que la universidad ha sido ha hecho un gran aporte como lo vi hasta el tiempo en que yo trabajé en la universidad pero posteriormente lo vi como padre de familia de dos hijos que estudiaban en la UNED y que se ostinan cada vez que quieren entrar a la UNED para matricular en la época de matrícula porque se cae el sistema o porque las tareas que tienen que entregarles en un determinado momento no se las envían o porque tienen que mandarlos a hacer tutorías obligatorias y de asistencia obligatoria a otros centros lo he visto ahora he visitado 16 centros los más pequeñitos de la UNED de los 38 una alumna Taisha Tamara Walters me sé muy bien el nombre de ella cuatro hijos un niño especial vive en el lado de Ciczaola tiene que viajar casi dos horas hasta Bribri y luego tomar un bus hasta Chiroga en Taramanca y si va a hacer un examen como dice ella llegué a las 9 de la mañana y me dicen que no puedo hacerlo porque los exámenes todos son a las 8 40 años después la UNED sigue aplicando los mismos exámenes con la misma metodología y dicen que van ascendiendo eso me molesta mucho me dicen que políticamente lo que yo digo no es correcto pero como no me interesa mucho de si es porque quiero llegar al consejo lo único que quiero es sensibilizar a la población sobre la realidad los representantes estudiantiles deberían de ser más beligerantes y pedir un puesto adicional en el consejo universitario y además en asamblea hacerse sentir porque si no nadie los va a escuchar y lo digo por mis hijos entonces uno se molesta cuando oye eso cuando le dicen a Tamara a Taisha porque ella prefiere el primer nombre no venga a un examen de reposición dice lo que no sabe es que tengo compañeros que viajan se levantan a las 3 de la mañana porque tienen que caminar dos horas a pie y quieren aplicarle la misma medida esta es una universidad femenina por la cantidad de funcionarios que tiene femenina y además por el alumnado ustedes creen que una madre cabeza de familia con hijos que tiene que un montón de obligaciones y de tareas está para que le pongan horarios y para que le digan acomódese a nosotros porque no nos interesa su realidad entonces eso es lo que yo digo como puede ser miren este aparatito se llama teléfono inteligente todo el mundo tiene whatsapp aquí hay skype hay cualquier cantidad de recursos en la tecnología que permitirían que un estudiante tenga todo aquí la unidad ahora dice que va a hacer una campaña para repartir no se cuantos miles de tablets yo quisiera que repartieran esas tablets pero con todo el material completo de la carrera en la tablet y que cabe y que cabe aquí yo puedo reunirme a distancia con grupos hasta el año pasado fui alumno de la universidad de Jerusalén nunca he ido a Israel durante dos años tenía un profesor en la universidad perdón que vivía en Oviedo se levantaba a las dos de la mañana para atenderme a mí aquí un martes a las seis de la tarde que era el día que tenía la clase un compañero en Argentina una compañera en Estados Unidos uno en España y otro en Jerusalén y nos reuníamos varias veces entre la semana por skype nos veíamos las caras nos contábamos las historias a veces creo que yo que trataba más con ellos que con mis hijos porque le daba la oportunidad cada profesor tenía su grupo de whatsapp yo les pregunto en las tutorías de la UNED ¿cuántos de ustedes están en grupos de whatsapp con el profesor de las materias? no los hay porque no interesa lo que interesa es ir a dar la tutoría y se acabó desaparece el conformismo en la UNED es terrible tengo una frase por ahí que dice que el conformismo es un pésimo consejero impide visualizar los riesgos y los nuevos retos un alumno deserta o fracasa y usted cree que alguien de la UNED lo llama para preguntarle que por qué fracasó o por qué desertó en una universidad privada lo persiguen le ofrecen una beca adicional condiciones adicionales y usted tiene la opción de graduarse casi a término cinco años y conste que conozco muy bien la educación privada porque he trabajado y representado una rectoría en UNIRE digamos el grupo que agrupa 28 universidades privadas y no lo dejan irse un desertor en una UNED se va y nunca nadie lo llama nadie se preocupa por qué pasó una frase de Bill Gates sobre los los clientes dice esa frase déjenme buscarla un segundo tu salud no la he parodiado porque es respecto a clientes tus alumnos más insatisfechos y tus desertores deberían de ser tu mayor fuente de aprendizaje sobre tu quehacer académico ustedes creen que hay estándares de eficiencia y eficacia para evaluar la gestión de las tutorías como para que le digan a un tutor por qué a usted se le quedaron todos los alumnos o para que le midan y le digan el aumento salarial va a ir en función del rendimiento de lo que usted tiene no es que tiene que pasarlos a todos pero cuáles fueron los esfuerzos que ustedes hicieron para ayudarle a esa gente no los hay es una institución pública el salario lo tengo asegurado y además de eso tengo propiedad y si no quiero que haya muchos multiplicándolo entonces no los nombro en propiedad de 2.800 funcionarios más de mil son interinos en la UNED 650 tutores tienen más de 5 años y siguen siendo interinos usted cree que un funcionario interino tiene la misma identidad con su institución que un funcionario nombraba en propiedad no si ni siquiera le pagan vacaciones y no es a término deja de recibir casi 2 meses de salario por año entonces ¿dónde está la identidad? todas esas son realidades son realidades mi compromiso de llegar al consejo universitario es sensibilizar a la gente sobre eso el principal activo de la UNED debería de ser el estudiante yo no niego que existen verdaderos edificios muy bonitos el mejor centro que he visitado de todos casi 800 millones de colones es Pavón pero Pavón es un centro fantasma tiene un nivel de influencia de 6.500 alumnos de 3 colegios cuando yo le dije al administrador del centro ¿cuántos de esos estudiantes de secundaria los ha invitado usted aquí para que conozcan o para que vean una charla de un director de escuela sobre las carreras que la UNED ofrece? ninguno ¿a cuántos productores ha traído usted? ¿cuántas charlas sobre producción sobre las necesidades del cantón han hecho aquí? ninguna en San José antes de postularme a esto y lo digo con nombre y apellido la vicerectora académica me dijo que en todos los centros había fibra óptica había pizarras interactivas y en algunos en los más grandes habían salas de videoconferencia San José es el centro más grande de la UNED no tienes la sala de videoconferencia tiene tres años de no usarse porque está descompuesta las pizarras interactivas no se usan de todos los centros que he visitado solo San Vito tenía una pizarra interactiva las pizarras interactivas son pizarras que se conectan en tiempo real con internet usted puede bajar un YouTube una película de YouTube que se subió ayer puede interaccionar con otros estudiantes de otras partes etc. pero esa tiene seis meses de no usarse y nadie se ha preocupado por arreglarla en Pavón me dice el profesor el encargado hay dos aulas con pizarras interactivas pero nunca se han usado porque los tutores dicen que ellos prefieren el PowerPoint el PowerPoint es una tecnología de hace 30 años 30 años y hoy está más que superada ahí tengo varios artículos sobre las barbaridades del PowerPoint en educación superior ¿por qué? porque la gente se vuelve perezosa y entonces usa la misma laminita de PowerPoint que usó hace 10 años o hace 5 años y ahí la anda repitiendo permanentemente no actualiza nada en mi época cuando yo estudiaba y no les digo hace cuánto supero como 3 veces las edades de ustedes voy para 68 años este el conocimiento se duplicaba cada 25 años hoy se duplica casi cada 2 años y no llegará ustedes lo verán donde se duplicará en menos de 12 de 12 o 24 horas en una de mis áreas biofísica yo le decía a mis estudiantes que una de las dos disciplinas que más avanzan en el mundo en una velocidad vertiginosa es la neurofisiología y la robótica hoy perdón hace 5 años una persona perdía la pierna y tenía que estar sujeto a una prótesis mecánica hoy si la persona pierde una pierna las terminaciones nerviosas del muñón con los avances de la neurología y la robótica le ponen una pierna inteligente a partir de ayer ya hay un robocop en Dubái encargado del problema de seguridad paseándose por todas partes lo habíamos visto ya en las películas de Schwarzenegger y ya anda paseándose esa es la realidad esa es la realidad nosotros teníamos que ir al paso del tiempo no quiero quitarles más tiempo porque avalo muchas de las cosas que Catalina también mencionó solo quiero decirles que tengo un compromiso con la política presupuestaria de la universidad el FES se va a acabar se acaba en 5 años y claro que estamos acostumbrados bueno están acostumbrados a recibir un 8% de aumento pero apenas se acabe cuando se llegue al 8% del presupuesto para la educación a las universidades públicas les toca el 1.5% y actualmente van por el 1.43% el aumento que van a recibir es el equivalente al ingreso del presupuesto del producto interno bruto eso significará que solo crecerá alrededor de un 4% y entonces vamos a ver que va a pasar con los pluses salariales y las dedicaciones exclusivas y todo eso quiero una universidad que ojalá sea la primera universidad pública en tener todas las carreras acreditadas eso es un orgullo mi hijo estaba en una carrera acreditada en la escuela de administración yo le digo estar grabado en una carrera acreditada es un símbolo de calidad y uno con orgullo lo puede decir la deserción y el fracaso siguen siendo terribles y eso hay que ponerle mucha atención promover la reflexión sobre la era digital y finalmente el estudiante el estudiante es el factor más importante del quehacer de la UNED y es el que menos se toma en consideración de esos 2.800 y termino con esto ustedes saben cuál es el porcentaje de funcionarios de la UNED que atienden centros universitarios menos del 6% menos del 6% y encuentra uno inequidades como un centro universitario que tiene 450 estudiantes y 12 funcionarios y un centro como desamparados con 1.300 estudiantes y 5 funcionarios ¿qué criterios usaron para eso? ¿hay algún premio? este es un centro que ha crecido ha crecido el 5% en matrícula ganó estudiantes pero de los 38 ¿cuántos ganaron estudiantes? solo 15 de los 38 ganaron estudiantes Talamanca es un centro que yo diría que la administradora deberían de andarla paseando en Andas porque fue la que más creció en porcentaje casi un 25% en estudiantes pero el resto han perdido en los últimos dos años la UNED está estancada el promedio de crecimiento es el 0.7% menos del 1% o sea que ni siquiera repone los estudiantes que se le van porque con los que ingresan todavía queda de viento espero que si ustedes tienen preguntas nos dé oportunidad de ampliar más pero no quiero abundar más en lo que quiero manifestar muchas gracias podemos vamos a ver si vemos entonces el último video y si me gustaría que participen con toda confianza para eso los trajimos hasta acá mi nombre es mi nombre es Saído Orlando de la Cruz Boschini soy descendiente de uno de los italianos que vino a Costa Rica a través de Puerto Limón a finales del siglo XIX mi tatarabuelo Carlos Sainz fue el fundador del Hospital de Niños soy escritor director de cine director de proyectos soy además profesor universitario en una universidad privada donde imparto aproximadamente 13 materias relacionadas con el cine y la escritura creativa tengo una experiencia bastante amplia sobre publicaciones he tenido en algún momento revistas tengo una editorial de hecho para publicar libros de arte mi programa de gobierno está basado en tres principios principios de satisfacción principios de simplicidad y principios de calidad el principio de satisfacción implicaría por un lado tanto la satisfacción del estudiante que obtenga conocimiento fresco nuevo y relevante y por otro lado el profesor que tenga la posibilidad de a partir de la generación de contenidos pueda obtener un respaldo de carácter económico merecido a partir de sus propias publicaciones a partir del reconocimiento de sus publicaciones la incorporación de elementos de la administración de proyectos para viabilizar los procesos en términos más controlables el desarrollo desde la universidad de nuevas tecnologías que puedan producir efectivamente ingresos a la universidad quiero proponer mi candidatura como concejal externo para la UNED a partir de la idea del contenido que se ha convertido en la moneda de la época y pienso que una universidad para que tome cuerpo de tal debe producir contenidos nuevos contenidos que produzcan mejoramiento del conocimiento general y la UNED tendría las mejores condiciones para a partir de sus propias dinámicas de desarrollo de contenidos para los estudiantes en forma de libros sea en forma de imagen audiovisual puedan generar un contenido nuevo que se puede insertar en las tendencias que hay actualmente tanto de redes sociales como de las certificaciones internacionales de cursos virtuales para que el estudiante obtenga de una vía un poco más fluida el conocimiento que necesita basado no en exámenes sino en proyectos pero al mismo tiempo que el profesor que produce para ese estudiante para sus conocimientos a partir de una enseñanza virtual tenga la posibilidad de generar conocimiento que sea a su vez usado para calificarse en términos de lo que produce como literatura o como publicación y esto es importante si consideramos que los ingresos actualmente de un docente en UNED están en un percentil realmente muy bajo la UNED tiene la posibilidad de convertirse realmente en una universidad poderosa una universidad que genere ingresos a partir de investigaciones basadas en la generación de contenidos yo convertiría en lo posible tanto docentes como estudiantes en generadores de contenidos estudiantes generando proyectos el docente generando literatura y cuando hablo de literatura estoy hablando por ejemplo de libros electrónicos estoy hablando del uso de ciertos dispositivos que pueden permitir el intercambio de información de una manera fluida y que la UNED sirva de referente de la transmisión de conocimiento a distancia aplicable a cualquier tipo de proceso que esté siguiendo cualquier otra universidad yo creo que la UNED debería ser el referente nacional de eso pienso que la UNED debería convertirse en un aportador a la dinámica nacional tanto de educación incluso económica produciendo aplicaciones produciendo contenidos para tales aplicaciones ¿verdad? aplicaciones en forma de juegos por ejemplo produciendo innovación he visto que muchos de los que están aspirando a concejal externo han sido concejal interno yo creo que si están buscando hacer cambios reales deberían considerar alguien que realmente no esté no provenga desde adentro sino que sea realmente alguien que provenga desde una visión por ejemplo yo tengo la referencia de la universidad tanto pública yo fui formado en una universidad pública pero también he sido profesor por muchos años a medida 20 años en universidades privadas tengo una visión realmente bastante amplia de lo que podría hacerse yo soy un aspirante a concejal externo y soy propiamente externo o sea no provengo de la UNED y creo que eso es una gran ventaja que tengo mi nombre es Zahir Orlando de la Cruz Bozuchini buenos días mi nombre es Michelle Morales yo formo parte Michelle Morales yo formo parte de la junta directiva de los representantes sucedentiles bueno corríjame de la asociación de los representantes acá se nota la pregunta sería para los dos una pregunta en general se nota que los dos tienen mucho conocimiento de cómo se trabaja en la UNED los dos son internos se nota que ya han trabajado acá bueno externo externo pero tiene hijos externo tiene hijos que estudió en la UNED entonces tiene conocimiento más o menos o una vista amplia de cómo es que se vive como estudiante este su discurso fue más analiza analiza la situación de la UNED entonces la pregunta sería cuáles son sus metas puntuales y cómo van a llegar a cumplirlas porque es o sea es una duda en general gracias una pregunta chicos compañeros buenos días la pregunta sería también igual para los dos mi nombre es Gerson Rojas soy representante delegado de la Defensoría de los Estudiantes y los dos doña Catalina hablaba sobre trabas y don Fernando hablaba también sobre deserción uno como estudiante ha escuchado y ha visto también estudiantes que se han ido muchas veces porque dicen no es que la UNED si estudio ahí voy a ahorrar toda la vida en sacar la carrera eso se da principalmente desde mi análisis y espero que ustedes también puedan darme su criterio respecto sobre la oferta académica muchas veces la oferta académica no está hecha para que los estudiantes vayan continuamente llevando tres cuatro materias tal vez como dicta el plan el plan de la carrera entonces ustedes como candidatos como pueden corregir eso porque muchas veces es eso la oferta académica limita a los estudiantes a seguir su ritmo y a terminar la carrera en un tiempo determinado y que también provoca deserción porque muchos estudiantes que carecen de recursos económicos solo pueden llevar una materia por cuatrimestre entonces de qué manera ustedes pueden llegar a mejorar eso ¿otro compañero? vamos a escuchar ¿si? ¿quieres? estoy muy de acuerdo con lo que mi nombre es Lourdes Chávez y don Fernando usted no me conoce yo soy la administradora de este centro el nombre para servirle Lourdes los dos pues han hablado de la forma de hacer fluir la universidad en bienestar de los estudiantes Catalina hablaba de la misión de la UNED llegar a todos los rincones accesibilidad llegar a la mayoría de los estudiantes que pertenecen a los quintiles uno y dos luego la procedencia de la mayoría de colegios públicos bachilleratos por madurez y la necesidad de que todos se eduquen la misión de la UNED claramente y igual que los estudiantes yo también fui estudiante de la UNED viví lo que ellos viven que ya ellos no deberían de vivir lo que yo viví hace años ya pero los veo padeciendo por lo mismo y es como la academia les llega la dificultad que muchas veces siguen presentando ciertas materias para llegar y hacer posible porque no se trata de que pasen al final con mil esfuerzos con un 70 no se trata de que sean medios profesionales de 70 se trata de que tengan una educación buena que sean competitivos y es difícil es difícil porque por lo menos el estudiante de Kepos tiene las tutorías básicas y a veces no todas porque aún pasando 10 estudiantes a veces no nos mandan tutor porque la cátedra no tiene más tutores y entonces se le da preferencia donde hubo más estudiantes y a pesar de tener 12, 14 en alguna materia pues no nos mandaron un tutor y no es tan fácil a veces decir bueno conectense a internet porque ellos viven en lugares donde no hay internet pero donde si sería posible la radio y yo pienso que la UNED debe de retomar la radio la radio para que si le llegue de verdad a los estudiantes que viven en zonas donde el internet no es fácil en este país el internet no llega a todos lados en la misma carretera aquí la costanera usted va por ciertos lugares y no hay señal se pierde y ellos viven ahí entonces como como ayudar verdad o que ustedes desde el consejo universitario ayuden a que la academia llegue a que se tomen decisiones donde se les pida a los profesores y a los tutores no sé grabar sus tutorías de toda la materia que va a ser evaluada que las podamos tener en los centros que un estudiante no necesite ir a San José sino puede venir al centro o hacerle llegar verdad o la oportunidad de tener las tutorías de todas sus materias porque si está matriculada en uno ya eso le da derecho de tener su tutoría él no tiene culpa que no hayan 10 15 o 20 estudiantes matriculados en su materia ni tampoco tiene culpa de vivir donde le tocó vivir entonces hacer accesible la educación buscar los medios y las maneras de llevarle la academia bien llevada a los lugares a sus posibilidades y a mí me preocupa mucho eso hasta que me erice el pelo saber de que tanto se matriculan y solo dos van a ser licenciados o sea eso es alarmante esos números decir que yo tengo 200 estudiantes en Quepos pero en qué niveles están esos estudiantes y dónde los vamos perdiendo y si todos están en general la mayoría el grupo más grueso está en las primeras etapas pero más allá entonces de qué manera yo creo que la intención y la preocupación de todos es cómo los vamos a acompañar a que los 10 que matricularon y vinieron así con con un gran deseo ¿verdad? de graduarse en la UNED de verdad se gradúen entonces ¿qué vamos a hacer? ¿cómo vamos a ayudar? y ustedes desde el consejo universitario a que sacudamos ¿verdad? sacudamos los estamentos que donde se toman las decisiones y poder hacer accesible de verdad esta educación que sea para todos muchas gracias ¿alguien más? listo vamos a escuchar bueno algunas de las prioridades que yo he planteado también ustedes no tienen acceso al correo institucional entonces tal vez no tienen la claridad de los procesos y cómo ha sido todo este tiempo de campaña en lo personal he solicitado una reunión con cada instancia para construir ejes ¿verdad? mi plan de trabajo es un plan muy amplio como ustedes lo pueden ver ahí digamos con sobre todo como una visión y un posicionamiento sobre la educación ¿verdad? sobre la producción de utilidad social de la información y de los procesos de aprendizaje pero mi primer compromiso tiene que ver con fortalecer las buenas prácticas por ejemplo Jason y yo conversamos ahora y él me dijo ¿vieres que había una materia muy complicada hicieron una tutoría que se colgó en la web para el curso de plantas complejas y plagas de insectos ¿verdad? plantas competitivas y plagas de insectos esa tutoría a mí me permitió entender la materia o por ejemplo una escuela como la escuela de educación que tiene un centro de investigación en la academia que se llama CINED donde hay estudiantes tutores encargados de cátedra y programa haciendo procesos de investigación donde los estudiantes tienen horas y van trabajando en sus proyectos trabajos finales de graduación y van aprendiendo con los propios funcionarios de la UNED ¿verdad? o por ejemplo una cátedra como la cátedra de historia que tiene un encargado de cátedra muy activo y que hace videotutorías videoconferencias pone pdf pone powerpoints les manda por teléfono o sea que es una práctica que hace ¿verdad? que los estudiantes que llevan el curso de historia se sientan acompañados o por ejemplo la iniciativa de la cátedra de sociología de cambiar los exámenes era una materia que los estudiantes repetían mucho entonces pusieron un examen más investigativo y más de escribir el estudiante tenía 15 días para contestarlo se lo llevaba a su casa lo podía contestar y lograron mejores aprendizajes y mejor digamos porcentaje de estudiantes que pasaban la materia o experiencias voy a hablar de ONDA UNED pero ONDA UNED es un programa de radio que el 95% de su producción está articulada con cursos materias investigaciones tutorías son ejemplos de iniciativas de algunos sectores o centros universitarios por ejemplo que toman en sus propias manos algunas medidas de contención y medidas de acompañamiento a los estudiantes por ejemplo y no sé si puedo hablar de eso pero hay un centro universitario donde yo llegué y me di cuenta que los estudiantes tienen comida o sea parece algo muy insignificante pero un pinto puede hacer la diferencia en una comunidad donde el estudiante tiene que escoger si coge el bus o si desayuna ¿verdad? y todas esas medidas afirmativas hay que hacerlas desde una contextualización porque no podemos tener una política de haber pinto en todos los centros pero solo los digamos quienes están a cargo de los centros esas personas que están en la cotidianidad ellos saben que decisiones hay que tomar y esa es otra de las propuestas que yo tengo y es el fortalecimiento de autonomía para la toma de decisiones por ejemplo ¿a qué hora son las tutorías? ¿a qué hora son los exámenes? ¿verdad? ¿cuánto tiempo le podemos dar a los estudiantes? porque ustedes saben si vienen de un lugar si el mar creció si se desbordó un río si hubo un problema si la persona tuvo que buscar con quien dejar a los chiquitos para venir a hacer un examen ustedes lo saben y para generar autonomía en la toma de decisiones en una institución tienen que haber criterios para la toma de decisiones ¿verdad? y carecemos de criterios por ejemplo ustedes podrán decir ¿cuáles son los criterios para definir dónde se construye un centro y dónde no? algunos de oportunidad como el caso de Pavón que fue una ley específica que donó digamos o que dotó de recursos para hacer ese centro en esa comunidad otros son criterios que desconocemos ¿cuál es el criterio? mayor cantidad de estudiantes dificultad para la aplicación de exámenes porque por ejemplo usted puede ir a Monteverde y es un centro en convenio con el MEP y usted pregunta y ellos dicen no tenemos problema aplicamos exámenes en las aulas pero puede ir a un centro como Siquirres y ver que todo el espacio del centro es como una salita o a costa que es un garaje prácticamente ¿verdad? entonces usted dice bueno si hay un centro que tiene 200 estudiantes y no tiene como aplicar exámenes ¿verdad? o si hay una comunidad que tiene un terreno donado frente a un terreno alquilado que tal vez es más sostenible en una ubicación más pertinente entonces para poder generar autonomía en las instancias hay que tener criterios muy claros las cosas se hacen con estas prioridades con estas variables y para eso tenemos instancias en la UNED que investigan y que planifican tenemos toda una vicerrectoría de planificación tenemos como universidad que poder plantear un proyecto a largo plazo un proyecto UNED a largo plazo y decir ok vamos a improvisar por ejemplo a veces recibimos fondos para abrir una carrera que hay que abrir de un cuatrimestre al otro entonces no nos da tiempo de hacer materiales ¿verdad? pero si podemos planificar que a un año o a dos vamos a tener materiales para el tanto por ciento de las materias ¿verdad? y esto tiene que ver con articulación otra de las prioridades que tendría yo en el consejo es el tema de la participación y la consulta por ejemplo en este momento se está discutiendo el reglamento estudiantil y ni la defensoría de los estudiantes ni la federación han sido consultados o han sido digamos tomados ni las asociaciones ¿verdad? para tomar decisiones en el reglamento estudiantil y lo mismo ha pasado muchas veces en decisiones que tienen que ver con las cátedras y los programas que no se toman de manera consensuada incluso los centros tienen una propuesta de digamos transformación de los modelos de toma de decisión con una serie de instancias pero las propuestas no necesariamente vienen de una consulta participativa ¿verdad? porque uno se encuentra en la UNED que muchas personas saben qué es lo que hay que hacer entonces los tomadores de decisión tienen que comprometerse a escuchar y a sustentar la toma de decisiones haciendo un balance ¿verdad? no podemos decirle que sí a todo ni tampoco podemos decirle que no a todo y no podemos ver a la UNED como que todo está mal o como que todo está bien entonces requerimos de una generación de nuevas personas digamos que asuman liderazgos desde una perspectiva como equilibrada no es estar contra la administración ni a favor en todo sino cada decisión verla desde sus implicaciones por otro lado el tema del modelo pedagógico tenemos dos problemas con el modelo pedagógico uno que no lo conocemos es decir en cada presentación de candidatos a veces uno se le ocurren soluciones que ya están en el modelo pedagógico y soluciones que habría que actualizar en el modelo pedagógico de la UNED pero por ejemplo yo les digo son contadas con la mano las materias que en la construcción de la unidad didáctica contemplaron todos los multimedios y medios y plataformas de la UNED entonces cuando uno produce materiales cuando ya la materia está escrita digamos la unidad didáctica y a uno le dicen ve a ver que radio le produce ve a ver que video le hace ve a ver que mete en la videoconferencia deja ver que no tenemos la capacidad desde la génesis de los cursos de decir este contenido es mejor para radio este contenido es mejor en un texto mediado y tenemos el gran problema cuando uno va vamos a conversar con la gente que hace las unidades didácticas que vienen autores que lo que quieren es escribir un libro y no un texto mediado para educación a distancia con los globitos de recuerde tal cosa haga tal ejercicio entonces tenemos también que hacer procesos para capacitar a nuestros productores de materiales y a nuestros tutores para que los procesos de aprendizaje fluyan más desde un modelo de educación a distancia y sean realmente a distancia y no pensados en la presencialidad y esto pasa por reconocer y ver dónde están los recursos UNED cuando usted llega a una tutoría y no ve los recursos en el aula y no ve los recursos en el tutor y no ve los recursos en los materiales y no ve los recursos en las orientaciones de curso o en los exámenes usted dice aquí hay algo que revisar hay orientaciones de curso que están muy difíciles de comprender o sea nosotros recibimos consultas de estudiantes que dicen es que no entiendo esta tarea no la entiendo entonces tenemos que mediar desde la orientación hasta el correo que enviamos hasta el digamos la fotografía que posteamos para llamar a los estudiantes a una actividad porque somos una universidad que hace educación y hay procesos de aprendizaje no solo en el aula y en el examen verdad que ojo las formas de evaluación tienen que verse y ahí si hay una propuesta de la vicerrectoría académica de centrarse en el aprendizaje y todo esto para qué de evaluar para aprender es decir que mi examen sea también digamos la materia que voy a estudiar lo que hice bien y lo que no hice bien con qué finalidad que nuestros estudiantes no solo sean campeones en sortear obstáculos que para mí los estudiantes no solo tienen mucha inteligencia mucho compromiso sino una capacidad de sobreponerse a los obstáculos de la vida que es asombrosa o sea a teléfonos que no contestan a tutorías que no se dan a textos de editoriales extranjeras que tienen mil páginas y que solamente hay que saber cuáles son las diez que hay que leer ¿verdad? un mar de información reponerse a digamos fondos solidarios que gastan tratando de resolver nuestras propias medidas remediales entonces ¿de qué se trata? que la energía de los estudiantes y de los funcionarios se ocupe en las tareas sustanciales queremos que los estudiantes tengan la menor cantidad de obstáculos para que su tiempo esté dedicado a leer a investigar a hacerse preguntas a aprenderse cosas a descubrir mundos a transformarse porque si los estudiantes tienen experiencias vitales de aprendizaje así van a ser los mejores trabajadores y los primeros que vamos a querer contratar en cualquier institución o empresa entonces pensar sobre reducción de tiempos a veces digamos en Monteverde nos preguntaban que pensábamos de volver a los semestres ¿verdad? y yo decía es que más importante que si pensar semestres o cuatrimestres es cómo hacer que los estudiantes no hagan octomestres o dosemestres si llevan tres veces la materia ¿verdad? cómo mejoramos todos los materiales para que la lleven una vez aprendan todo lo que tienen que aprender y pasen a la siguiente ¿verdad? y esto tiene que ver con articulación sabemos por ejemplo que hay tutorías que chocan cuando usted lleva el bloque los mismos días están las tutorías de las materias que usted está llevando entonces usted tiene que escoger si llevar una o la otra perfecto si chocan las tutorías tiene que tener las cuatro tutorías colgadas en la web o puestas en un CD en su centro universitario o transmitidas por alguna vía a la que usted tenga acceso pero es como la lógica de donde vamos a pensar y la última cosa porque yo creo que yo hablo mucho es el tema de la articulación hay que conseguir apoyos ¿verdad? no solo del sector estudiantil sino de los sectores académicos de los centros de la gente que está haciendo investigación y extensión que tienen esa claridad porque un concejal no logra las cosas sola o solo ¿verdad? sino desde una articulación una reflexión desde la construcción de argumentos para defender tomas de decisiones que reflejen que los estudiantes y las comunidades y el país digamos se van a beneficiar por cosas muy concretas que se pueden ver mejoras continuas y procesos articulados también gracias muy puntual Michelle metas puntuales y cómo cumplirlas yo en la página web del TEUNED está mi plan de trabajo le voy a leer solo una y le prometo ahora me da el correo y yo le mando las otras porque no quiero consumirles tanto tiempo por ejemplo compromiso con una política presupuestaria que resguarde la sostenibilidad de la UNED mis puntos en ese sentido son venta de servicios al sector público y privado actualmente solo la escuela de ciencias exactas y naturales por grado y extensión lo hacen qué diferente sería si les dijéramos a las escuelas empiecen a generar sus propios recursos o sea no se atengan solo a que el salario está llegando empiecen a proyectarse a la comunidad vendan sus servicios qué piensan hacer un poco despertarles la creatividad educación abierta los módulos los módulos open online con cobro por certificado de aprobación en el mundo por ejemplo es gratuito pero si usted quiere un certificado por asistencia le cobran 25 dólares y si quiere un certificado de aprobación le cobran 80 dólares pero tienen una enorme ventaja actualmente prácticamente todas las empresas en el mundo aceptan los cursos MOOC como parte de un currículum entonces hay millones de personas estudiando en cursos MOOC libres y gratuitos porque sirven para pluses en la cuestión investigación existida y relacionada con el sector productivo y de servicios y ONGs aquí en la comunidad en que puede haber un montón de problemas ¿cuántos de esos problemas están siendo investigados por estudiantes de la UNED? pues resulta que ninguno porque aquí se sigue evaluando por preguntas abiertas y por preguntas cerradas y todas relacionadas con la materia pero ninguna proyección de eso sobre la realidad del sistema educativo de KEPOS o sobre la educación especial en KEPOS o sobre sistemas productivos en KEPOS nada seguimiento de graduados y programas de actualización y capacitación ¿ustedes creen que hay algún programa de la UNED orientado para averiguar qué ha pasado con los graduados de la UNED y si consiguieron empleo? no cada uno que se la juegue que ve a ver cómo hace no hay competencias para eso muy pocas la escuela de administración tiene un programa más que todo para presentar un buen currículo o cosas de ese tipo pero no sobre el desempleo siempre he dicho que Harvard tiene su éxito en la captación de recursos en que el vicerector de acción social de Harvard decía que cuando un estudiante entra a Harvard no lo dejan ir nunca más se gradúa pero dice lo queremos aquí paseándose por el campo de la universidad aunque sea con bastón de tres patas pero queremos que siempre siga ligado seguimos en contacto con él queremos ver en que nos puede colaborar en que podemos ayudarle nosotros como podemos potenciar su empleo darle competencias porque no crean que ustedes aprenden todo en un programa académico hoy hay que aprender permanentemente entonces preguntarle a los graduados que necesita en que le ofrezco que le puedo capacitar y para todo eso venta de servicios programas académicos de interés para fondos de cooperación siempre cuento que en 1987 conseguí un capital semilla para desarrollar un programa a nivel centroamericano sobre ingeniería sanitaria estoy hablando de hace 30 años la organización de cooperación alemana la GTZ ahora y ellos estuvieron dispuestos a poner la plata para ofrecer ese programa que la UNED ofreciera en concordancia en asocio con otras universidades de centroamérica porque ellos veían que eso iba a ser un problema cuando la basura invadiera el mundo 30 años después estamos agobiados con problemas de todas las municipalidades sobre los manejos de desechos y no hay ingeniería sanitaria por primera vez la UNED ahora a partir de este año creo empieza en la escuela de ciencias exactas y naturales con ese programa 30 años después de que hubo la posibilidad y que decidieron que mejor no se hacía negociación de la escala salarial y pluses sin afectar derechos adquiridos y asegurando el empleo una adecuada respetuosa y sostenida política salarial permitiría destinar más recursos para fortalecer su quehacer académico nosotros no podemos seguir con aumentos de salarios en las universidades que en algunos casos rondan el 7% cuando la inflación y el producto interno bruto no llegan al 4% ¿por qué? porque no hay nada como repartir la plata ajena pero ¿y eso quién no lo pagamos? todos nosotros a través de impuestos y van a grupos que se están beneficiando por eso entonces es decirle a los empleados miren estamos de acuerdo con que tienen derecho a los pluses pero de acuerdo a la realidad nacional no como uno dice bueno es que yo quiero ser empleado recope porque ahí gana uno hasta por porque hay un plus porque si usted sube ocho escalones de una escalera ya eso tiene un riesgo mayor y favorecer espacios de reflexión negociación y diálogo o sea por supuesto que hay que participar a todos los grupos interesados y entrar en una conciencia sobre eso así Michelle serían todos los otros pero no quiero abundar con ellos Gerson toda la vida sacando carreras ofertas académicas incompletas usted tiene toda la razón yo creo que hay un récord de una persona que tardó más de 15 años en graduarse en la UNED este eso que sentido tiene que sentido tiene este y por qué porque la oferta académica no es completa y por qué no es completa porque la universidad está pensada como presencial si no tengo tutores no ofrezco esos cursos en este cuatrimestre si fuera distancia y virtual los cursos se ofrecerían permanentemente todos y no importaría si en ese primer cuatrimestre o en el segundo cuatrimestre yo me matriculo hoy en una carrera y un compañero mío se puede matricular dentro de en un curso perdón y un compañero mío se puede matricular en el mismo curso dentro de 15 días que se matricula él ¿por qué? porque el curso está virtualizado y entonces eso significa que le llega a ese alumno en particular hay materias aquí tecnología educativa fui profesor de esa materia colaborando en la escuela de educación tiene más de 40 bueno ser los 40 años de la UNED de estar sufriendo ¿cuántos exámenes creen que ustedes que se han hecho en 40 años? ¿cuántas preguntas pudo haber generado? en la maestría en proyectos que realicé con una universidad y que era parte virtual nos entregaron al puro principio una base de datos de 5 mil preguntas sobre todo riesgos manejo interesados alcances etcétera y nos decían si ustedes saben esas 5 mil preguntas saben la materia y saben todo el programa y entonces le dieron a uno un software donde uno le pedía al software que le generara exámenes y le generaba cientos de exámenes porque eran grupos de pruebas de 25 o de 30 aún más uno pedía el examen de acuerdo con el tiempo que uno le quería dedicar si quería hacer un examen de 3 horas un examen de 2 horas o un examen de 1 hora así el software le generaba las preguntas y eran preguntas abiertas perdón cerradas todas o sea pero que inclusive tenían problemas estudios de casos etcétera y cuando uno terminaba inmediatamente le decía cuánto era la nota inmediatamente el software y además de eso le permitía a uno saber dónde estaba uno débil cuando venían los exámenes de verdad prácticamente eran todo lo que uno había estudiado ¿por qué no se matricula uno en la UNED y le entregan a los estudiantes todos los exámenes que se han hecho durante los últimos 30 años de esa materia? así uno sabe por dónde anda la historia pero no la estrategia es hacerse lo más complicado posible para que ojalá que no pase como dicen los hijos de uno por eso es que si fuera virtualizado y digitalizado ese problema no existiría ese problema no existiría porque el curso se autocontiene por él mismo ahí están los videos ahí está absolutamente todo los materiales e inclusive con una enorme ventaja un curso virtualizado puede estarse actualizando cada dos años completo la UNED solo tiene dos carreras virtualizadas ojalá las tuviera todas me interesa llegar al consejo y convencerlos de que cada escuela debe por lo menos virtualizar dos carreras por año de tal forma que en menos de cinco años la UNED tenga absolutamente virtualizadas todas las carreras y ahora sí decirle a los tutores pellizquese porque esto va en serio ¿verdad? este el otro aspecto es cómo acelerar la graduación que usted mencionaba bueno la virtualización es una forma pero he mencionado que en las universidades privadas por ejemplo en el antepenúltimo cuatrimestre hicieron una modificación para pasar un curso del penúltimo cuatrimestre que no tenía muchos requisitos al final como por ejemplo el curso de ética profesional o cursos así y entonces empiezan con el trabajo de investigación en el penúltimo cuatrimestre y de una vez ahí matriculan la tesis o la tesina o el proyecto de graduación de tal forma de que cuando terminan el último cuatrimestre prácticamente tienen listo el trabajo de graduación para que no más allá de un cuatrimestre después se gradúe pero si aquí se están esperando hasta que yo termine y que el encargado diga que ya cumplí con todos los requisitos y que ya me gradúen todo y entonces se me va a llevar tres cuatrimestres más o dos cuatrimestres más mientras tanto como le dije yo a mi hijo porque estaba perdiendo mucho en la materia ahorita menciono sobre eso sus compañeros ya consiguieron trabajo y usted todavía está en la universidad y entonces va a llegar a encontrarlos a ellos hasta con dos años de experiencia y eran compañeros suyos y entraron igual que usted eso pasa en la UNED no pasaría de esa perspectiva lo urdes sus preguntas son sumamente importantes ojalá que que esta sensibilización estuviera en todos los centros ¿qué pasa con los apoyos estudiantiles para la educación a distancia? ese bueno asumo yo que todavía el curso inicial de entrada no más que supuestamente se le da al estudiante sobre cómo estudiar a distancia sea un curso que se haya renovado pero si es el mismo curso con los mismos materiales de Miriam Bustos de hace casi 35 años de ahí entonces la cosa sigue mal porque debería de ser cómo adaptarse a estas nuevas realidades y cómo claro por supuesto que los programas deberían de ir con esa consecuencia uno de los mayores problemas es cómo manejar el tiempo para el estudiante ¿cuándo lo consigo? nos encantó la idea de una señora que dice que ella como madre de familia en la montaña creo que fue en Tilarán o en la cruz ella pone un rótulo en la casa que dice mami anda en la universidad dice y en la universidad es en el cuarto donde me voy a encerrar pero todos saben que nadie me puede molestar durante las siguientes dos horas porque es como que yo no estuviera y si es la única forma que yo tengo de poder organizarme ¿por qué? porque son mamás que mami que dónde está la tal cosa que mami que tal otra hasta el uno como marido si no ha aprendido a vivir solo anda detrás diciendo ¿dónde pusieron tal cosa? y la mami tiene que andar contestando todo entonces eso manejar el tiempo cómo aprovecharlo de tal forma de que realmente sea bien porque la gran mayoría tienen que usar conozco experiencias de vida donde dice yo empiezo a estudiar a las 10 de la noche cuando todo el mundo se acostó y me dan a 12 trabajando y toda la cuestión y después hay que levantarse temprano que desayunos que chiquillos para la escuela que todo el mundo que el marido jodiendo todo y entonces todo eso hay que manejarlo la falta de tutores y la poca oferta tutorial es el mismo problema que hemos venido hablando o sea si no hay tutores y no hay oferta y no hay oferta completa entonces se maneja como un criterio de educación presencial las tutorías 24-7 esa es la respuesta ¿qué significa eso? 24-7 es que yo puedo hacer las preguntas las dudas y todo a un centro que me garantice que me van a responder en menos de 24 horas no es que el profesor me va yo hago a las 10 de la noche y a las 10 y 5 el profesor me está contestando no yo lo hago a las 10 de la noche la pregunta ya sea por audio porque no tengo tiempo para escribirlo en el whatsapp y lo mando por el whatsapp al profesor que tiene el curso y le mando la pregunta al profesor es que tengo una duda y antes de 24 horas tiene que haberme contestado si no me contesta en mi universidad en la última en la que hice el programa en proyectos hay un centro de 8 o 10 personas que le llevan monitorean todos los profesores del programa y si antes de 24 horas ese profesor no ha contestado llaman al profesor y le dicen mire fulana de tal de Argentina le mandó una pregunta usted hace más de 24 horas y no se le ha contestado porque no se le ha contestado y entonces la gente tiene que estar pellizcada hay una alumna de Quepos que tiene 10 horas de que le hizo una pregunta ya usted tiene preparada la respuesta pero ese seguimiento no existe vivir donde no hay internet la radio y la tele ajá donde no hay internet este doña Lourdes en noviembre de este año en Costa Rica se acabaron la televisión analógica y o usted compra el aparatito para la televisión digital o se queda sin televisión y eso va a significar que no importa en cualquier parte de Costa Rica donde esté usted tendrá una señal de televisión digital y la televisión digital aporta una enorme cantidad de recursos en el campo de la educación el grupo Cisneros que actualmente está en los Estados Unidos pero que nació en Venezuela es un grupo que tiene una universidad interactiva a nivel mundial usted ve en las zonas más alejadas de Costa Rica donde el internet no aparece donde hay una antenita de claro o de las que sea encima de las casas preguntemos ¿cuántos programas de televisión digital tiene la UNED preparándose para noviembre? si están haciendo alguno o no lo están haciendo un alumno profesor de matemáticas en Sarapiquí me dijo pero es que hay materia donde es imposible es sumamente difícil ¿cómo va a hacer uno con un curso de ecuaciones diferenciales? y me dio a mí en el clavo porque resulta que mi hijo perdió tres veces el curso de ecuaciones diferenciales en ingeniería industrial y entonces le dije vea vamos a tener que ver cómo hacemos pero recurremos a alguna cosa yo le pago a un profesor o lo que sea porque usted tiene que salir con eso si no está trabado y entonces le dije mientras tanto vayamos a YouTube y ahí me encontré cualquier cantidad de recursos mientras estaban hablando porque habíamos mucho más es que son cuatro y diez por los externos aquí vemos solo dos el resto no vinieron yo estaba comprometido en asistir a todos los centros mientras todos hablaban yo desde aquí el celular entré a YouTube y bajé doce videos o sea listos simplemente para bajar de ecuaciones diferenciales inclusive dos de tres horas completas y le dije a profesor aquí está todo el curso virtual de ecuaciones diferenciales o sea basta con que usted lo baje de su celular y ahí lo tiene completo o sea lo que quiero decirles es que los recursos están este por supuesto este muchacho que está ahí que se llama Sebastián es un adicto a todo lo que tiene que ver con tecnologías le encanta que le hablen de radio y de televisión igual pasa con Catalina este la universidad tiene una frecuencia de radio y un canal de televisión ahora actualmente no sé por qué todavía no me han explicado bien pero tienen que ir ellos a mendigar un pedacito de frecuencia de radio nacional para poder usar la radio este pero qué están haciendo con esa frecuencia por Dios la de la radio y la de la televisión si la tiene la universidad ahí está un potencial impresionante yo he mencionado disculpen que me estoy excediendo pero un minuto más yo asesoré un programa de educación a distancia en en la en la en la región federal o digamos que en el estado federal de Pará en Brasil el estado federal de Pará es el más grande de Brasil y caben como cuatro centroaméricas verdad es el estado donde discurre el río Amazonas como casi como por las dos terceras partes de la longitud de su río ustedes creen que en el Amazonas en medio de las frecuencias entre Santarén y Manaos o entre Belén una ciudad de millones de habitantes en la desembocadura del Amazonas uno encuentra internet por todas partes en media selva amazónica no lo que hay es radio lo que hay es radio y hay televisión digital al extremo de que es tan avanzada que la la tecnología que se va a usar en Costa Rica para televisión digital es japonesa brasileña verdad esa es cuando ustedes vayan todavía el Goyo y Monge y todos venden televisores analógicos pero uno si van a cambiarlo deben de una vez pedir uno digital y hay que pedirlo con esa tecnología y ellos lograron hacerlo desarrollaron programas a distancia inclusive para nivel primaria usando televisión y radio entonces ese potencial se puede se puede aprovechar como como hacerlo desde los centros académicos ya lo mencioné como tener las materias completas contando los recursos en todos los centros eso es una excelente idea ojalá que todos los centros universitarios tuvieran todos los recursos de todas las materias desde mi perspectiva cada centro universitario debería tener un centro de recursos académicos o recursos didácticos como se llame otro compañero nuestro Fernando Castro dice que Fonatel tiene 300 mil millones de colones listos para repartir y que nadie los reparte de lo que todas las cableras y todas las tecnologías tienen que pagar por un fondo para desarrollarlo virtualmente mi idea es que los centros universitarios deben de ser centros de referencia de la comunidad ¿cuánto creen ustedes que mejoraría la señal perdón la imagen de la UNED en Quepos si alrededor del centro universitario a 500 metros medio kilómetro Fernando dice que a 2 kilómetros yo me conformo con 500 metros el internet fuera libre libre gratuito en el wifi en el wifi y que usted abre el celular y aparece que hay un internet libre de wifi que dice UNED y que no es solo para los estudiantes de la UNED es para cualquier habitante de Quepos todo el mundo estaría alrededor de ahí vamos cerca del centro de la UNED porque ahí es libre el wifi y con una gran capacidad para bajar lo que uno quiera ¿cómo creen que se posiciona la imagen de la UNED en el imaginario de toda la gente? ¿ah? todavía no está eso entonces esas son son parte de cosas que se pueden hacer e inclusive esas carreras se pueden actualizar cada dos años y si estuvieran aquí la gente va a ese centro de recursos y ahí encuentra todo ahí encuentra todo y finalmente ¿qué pasa con solo con solo el 12% de grabados? miren eso es tristísimo solo lo termino con una analogía ustedes creen que si ustedes abren una tienda o una panadería y llegan 100 personas a la panadería y salen de la panadería solo 12 con pan ese es un negocio exitoso para nada yo tengo que ver cómo hago para promover no sé cualquier otra repostería pero mire se la voy a mitad de precio pero vaya así con algo en la UNED no entran 100 y solo salen 12 con el título gracias Fernando Elizondo perdón Fernando Elizondo Casilla 4 concejal externo muchas gracias por toda la atención la participación invitados todos a votar recuerden que el voto es electrónico que pueden bajar en el teléfono en Android lo buscan ahí en Google Play la aplicación para votar la encuentran como elecciones de UNED ajá elecciones de UNED y en Apple como elecciones pero también pueden votar desde las computadoras ¿verdad? recuerden que tienen que tener los estudiantes el ¿cómo se llama? el correo electrónico ¿verdad? institucional igual con los con los funcionarios ¿querías preguntar algo? si ustedes quieren vamos a escucharlo porque en realidad es importante todo lo que ustedes tengan que decir y por favor no se les es muy importante que ustedes tengan aquí es muy importante que ustedes están recogiendo pero también es más importante hacer uso del voto ¿verdad? o sea votar buenos días mi nombre es Freddy Velázquez ahora que usted está hablando de la representación estudiantil ante el consejo universitario somos la única universidad pública que solo tenemos un representante ante ese consejo pero no es porque el movimiento estudiantil no quiera nombrar otro representante es porque los mismos concejales lo han negado durante años incluso hasta el año pasado se logró que cuando el presidente no está pueda estar el vicepresidente antes de eso si el presidente no podía llegar no había representación estudiantil la voz del estudiante no era escuchada simplemente quedaba vacío el espacio y después usted ha hablado mucho de las de las tutorías pero no ha hablado de los tutores o sea el tema de contratación de tutores los tutores que dan química todos son de la UCR al igual que los asistentes de laboratorio y ellos vienen de un modelo en el que ellos tienen un semestre para estudiar entonces ellos no saben cómo evaluarte porque a mí me han mandado retroalimentaciones en las que me dicen esto está mal nada más entonces ¿por qué no contratar tutores egresados de la UNED que saben lo que es ser estudiante UNED Freddy genial porque no sólo digamos el tema de la representación estudiantil en la UNED es un tema muy importante desde la destitución de un representante estudiantil en el consejo universitario con el caso de ISAMER hasta digamos la solicitud de dos espacios pero no sólo eso también nosotros en nuestros estatutos hemos establecido que haya un representante estudiantil en CONRE que es el consejo de rectoría donde están los vicerectores y el rector en el CONRE hay un espacio para un estudiante cuando la federación pregunta que por qué no hay estudiantes la respuesta es que el día que tomen una decisión relacionada con la vida estudiantil van a llamar a un estudiante y la federación dice con toda la razón que todas las decisiones que ellos toman afectan a los estudiantes pero no sólo eso cómo fortalecemos la participación de los estudiantes brindándoles acceso a información por ejemplo si usted quiere saber cuál es el presupuesto de la UNED ejecutado va a encontrar información hasta el 2015 porque en la web no está ni el 16 ni el año que está en curso y si abre ese documento no está mediado entonces es muy difícil entenderlo cómo hacemos para fortalecer la participación también desde la generación de espacios para informarse para conocer la realidad de UNED y para hacer propuestas los estudiantes son muy importantes y por eso y ahora sí que tengo un chancecito más les puedo hablar de mis compromisos en la reforma digamos en tratar de impulsar que se reforme el estatuto orgánico el estatuto orgánico establece dos cosas que son complicadas la primera que los estudiantes solo representan el 15% a la hora de votar en peso electoral y la segunda es que se tienen que empadronar entonces esa es otra piedra más en el camino los estudiantes que tengan los 24 créditos deberían de estar automáticamente en el padrón y votar si así lo desean ¿verdad? eso es algo que nosotros tenemos que revisar porque para que ustedes voten nos contaba un estudiante que se trató de empadronar de forma digital y no tenía teléfono de hogar entonces no llenó el número de teléfono de hogar y el sistema no le permitió seguir entonces por ejemplo ustedes no saben que pueden poner dos veces el teléfono celular para continuar pero si un estudiante tiene esa situación en su casa la única opción que le queda es ir al centro y buscar al delegado o a la delegada y eso deja ver digamos una visión que hay que revisar de colocar a los estudiantes en un lugar que no es tan trascendental en la universidad yo quiero referirme a dos cosas nosotros recientemente aprobamos un reglamento para la vinculación externa y generación de recursos que es muy bueno y se articula mucho con lo que Fernando está proponiendo pero a mí me preocupa algo y es que las personas que estamos como funcionarios haciendo extensión investigación docencia o labores administrativas tenemos que asumir la carga extra de hacer proyectos para generar recursos entonces si nosotros necesitamos vender servicios también la UNED tiene que tener gestores de proyectos y gestores de recursos y eso no puede ser una tarea de recargo que algunos asumen otros no ¿verdad? aunque es un reglamento muy completo que contempla también apoyo para que uno pueda hacer gestiones también tenemos que pensar que a veces es muy difícil decir o sea no solo tengo mucho trabajo sino que ahora me toca generar recursos y no tengo las condiciones ¿verdad? entonces tenemos que ir pensando en toda esa área de financiamiento y gestión de recursos con una visión coherente a veces tenemos lineamientos y reglamentos muy pertinentes pero a la hora de la práctica concreta no tenemos los recursos ¿verdad? sobre los trabajos finales de graduación la propuesta de Fernando de ir articulando de los cuatrimestres anteriores ustedes saben que en la UNED pasa algo que es hay que revisar y es que si ustedes se matriculan en trabajo final de graduación van a tener que pagar todos los cuatrimestres que duren haciéndolo aunque no reciban servicios de tutores guías o servicios para apoyarlos a hacer su trabajo eso no debería ser así porque eso digamos excluye a un montón de gente de poder hacerlo para poder presentarlo tienen que pagar varios cuatrimestres ¿verdad? entonces hay que ir revisando algunos digamos aspectos para ir facilitando que ustedes puedan desarrollar las habilidades investigativas desde que comienzan a estudiar no los últimos cuatrimestres sino desde que comienzan y articular toda nuestra expertisa en investigación con los trabajos finales digamos yo siempre planteo que los investigadores de la UNED deberían dirigir trabajos finales y cuando hablo del CINET es una iniciativa en la escuela de educación o el CITET que es de la escuela de exactas y naturales uno dice que son iniciativas geniales y modelos a apoyar pero que a veces eso no se traduce en las posibilidades que tenemos en los centros ¿verdad? de articular de hacer investigación entonces tenemos como proyectos laboratorio que deberían de fortalecerse para que realmente los centros universitarios tengan también algún beneficio o alguna posibilidad de articulación desde ahí sobre las frecuencias y el proceso de digitalización ustedes no sé si saben que la UNED en la ley que se aprobó en el 2008 tiene una frecuencia análoga de televisión y una frecuencia de radio una frecuencia análoga de cara a la digitalización que se va a dar ahora quiere decir que de un canal puedo sacar seis subcanales es decir que podría tener varias programaciones ¿verdad? como decir si es el canal 20, 21, 22 20 puntos ¿verdad? pero no solo eso sino también que podría permitir que nosotros hagamos transmisión de televisión celular y que podamos ofrecer servicios de internet entonces la apuesta a ofrecer internet si vamos a virtualizar cursos y textos debería ir a decir o hacemos un convenio con el ICE o a través de nuestra frecuencia de televisión digital ofrecemos internet gratis a nuestros estudiantes porque si usted se matricula y vamos a virtualizar hay que proveerle la plataforma pero mucha gente no sabe qué es lo que pasa a nivel país y es que las frecuencias están en manos de concesionarios privados entonces si a la UNED con una ley ¿verdad? desde hace tantos años no le han dado su frecuencia ¿qué le van a dar a una comunidad una frecuencia para hacer televisión o radio educativa o comunitaria? y ahí la federación ha jugado un papel fundamental porque la federación de estudiantes presentó un caso a la defensoría de los habitantes diciendo que ¿por qué no se estaba respetando el derecho de los estudiantes a recibir información a través de la radio y la televisión? cuando la UNED en su ley de creación dice hágase educación a través de los medios de comunicación y ¿saben qué concluye la defensoría? que el MISIT y la SUTEL están incumpliendo con su obligación porque no están haciendo una ley digamos ser ley ¿verdad? y que la UNED ha incumplido por no haber hecho las solicitudes desde las instancias pertinentes entonces es muy interesante ¿verdad? porque eso deja ver que no hemos fortalecido lo que tenemos que no hemos aprovechado el potencial de lo que tenemos o sea una frecuencia de televisión puede costar millones de dólares en el mercado negro porque así es como se transan se pagan millones de dólares de un concesionario que hace muchos años tuvo la concesión que hoy está en su casa que no le paga al Estado nada porque las de radio pagan solamente 2.600 3.000 colones al año y las de televisión que se actualizó el canon pagan 167.000 colones al año o sea Canal 7 en 2 segundos de pauta en un horario triple en un partido o en algún programa gana en 2 segundos lo que le paga al Estado por año y hacen publicidad propaganda y venden y además nos llenan de programación hay una tendencia digamos que permitió a partir o sea el fondo FONATEL se establece en el 2009 con la aprobación del tratado de libre comercio y la apertura de la telefonía entonces se dice ok a Claro y a Movistar les vamos a permitir vender servicios pero les vamos a cobrar un porcentaje para abordar el tema de brecha digital es cierto que podríamos conseguir esos recursos y hacer cosas pero también en el 2009 se derogan muchos artículos de la ley de radio para que venga un inversor extranjero antes había un límite los medios de comunicación tenían que ser de manos digamos de capital nacional y al quitar ese artículo viene Repretel que tienen millones de millones porque es de un concesionario que a nivel de toda América Latina tiene canales de televisión que es el dueño de todos los canales en Guatemala de la mitad de los canales en Nicaragua y que tiene canales que transmiten lo mismo que son novelas enlatadas hechas en un laboratorio en quien sabe dónde que nos ponen a ver lo mismo a todos ¿verdad? va comprando y comprando frecuencias y no nos damos cuenta que en Costa Rica no hay televisión educativa ni radio educativa solo comercial o religiosa y hay siete frecuencias únicamente de 102 de radio que no son comerciales o religiosas que son las de la radio U que son tres radio nacional que son dos y las que tiene el ICER que son dos entonces si a la UNED el Estado no le reconoce su derecho y esto es algo que sí tiene que ver mucho con los servicios y aprovechar lo que tenemos imagínense al resto de comunidades bueno y podemos seguir aquí hablando miles de los tutores de las capacidades que requiere un tutor para educación presencial yo sí lo dije al principio que no sólo no tenemos tutores digamos ubicados en la educación a distancia sino que no tenemos productores de materiales o nos cuesta mucho conseguir productores de materiales pensados desde la educación a distancia para eso la UNED creó dos maestrías se suponía que nosotros si vamos a estudiar las maestrías en tecnología de educación a distancia ¿verdad? y las maestrías que tenemos para formar gente con esa expertise pero nuevamente si uno está en Quepos tiene que ir a San José a llevar la maestría como funcionario entonces esas políticas que son de recursos humanos de actualización de las capacidades sobre todo en tecnología y en educación de nuestros funcionarios tienen que ser políticas de recursos humanos que mejoren o que nos den habilidades o por lo menos que nos ubiquen en un sistema de educación a distancia que es distinto que virtual ¿verdad? a veces se trata como de pensar que la virtualización va a resolver todos nuestros problemas o que la tecnología los resuelve porque son plataformas pero el proceso de educación es un proceso de aprendizaje y transformación individual que se tiene que generar puede ser que por teléfono puede ser que por la radio puede ser que con un texto pero tenemos que lograr nuestro objetivo y es que ustedes se gradúen con la mayor cantidad de habilidades Freddy el problema de la representación estudiantil en las universidades es un problema de toda la historia de la educación superior sucedió en 1918 en Córdoba en Argentina que disparó la acción de los movimientos estudiantiles en toda América Latina volvió a suceder en 1968 50 años después en Francia también se dio en México y con esto lo que le quiero decir es que hay veces que el movimiento estudiantil entra como en un letargo y en ese letargo se aprovecha a nosotros si hay alguien que tiene poder en una universidad son los estudiantes lo único que falta es organización y lograr luchar por lo que realmente les corresponde entonces yo por eso es que he señalado que conviene que a través de la asamblea representativa donde hay bastantes estudiantes empiecen a negociar son votos que a todos les interesan hasta los que están candidatos a rectores y candidatos a consejo universitario etcétera y cuánto es lo que van a ganar los estudiantes por esos votos qué es lo que van a ganar los estudiantes o sea yo siento que eso es una estrategia que tiene que manejarse y apropiadamente manejar inteligentemente puede significar un gran logro para los estudiantes tutores con modelos de educación presencial exámenes mal dice está malo y nada más hoy me comentaba una alumna aquí que inclusive un estudiante que pone perdón un tutor que pone unas marcas o unas letras que es totalmente ilegibles o sea ni caligrafía tiene hay que regresarlo a la escuela antes le cuento que se hacía antes al estudiante el examen debería de aportarle otro solucionario donde venían todas las respuestas explicadas pero creo que la UNED lo dejó de hacer porque le significaba mucho papel iban todas las respuestas explicadas y por cada pregunta le decía a qué objetivo correspondía el programa en dónde estaba la respuesta completa en el libro de texto en el material escrito y por qué esa pregunta era importante con respecto a otras o sea en otras palabras ese documento que el estudiante recibía con el examen era otro aporte al proceso de enseñanza que estaba teniendo entonces el estudiante se quedaba con un documento que le permitía decir mira no había estudiado eso o mira esto se me había olvidado pero lo tenía preciso le decía la respuesta está en tal parte en el libro corresponde a tal objetivo y por eso se lo hicimos etcétera o sea había toda una explicación que le daba al estudiante eso porque era lo que nosotros denominábamos en aquellos años la retroalimentación al estudiante para que el estudiante no creyera que el examen era solamente de evaluación sino un material de aprendizaje de aprendizaje adicional y por qué no volverlo a hacer aunque sea digital pero que le manden a un resolucionario si no quieren gastar papel pero que cada encargado de cátedra o cada tutor cuando le piden que elabore los exámenes porque no sé si ahora son tutores evaluadores o no pero generalmente se le pedía a un tutor que preparara el examen y entonces el tutor tenía que yo por ejemplo en física le pedía eso al tutor a los que elaboraban el examen usted tiene que hacer el examen pero tiene que echarme el solucionario completo aquí con todo el desarrollo del problema del programa si es en matemáticas si es en física todo el ejercicio es resuelto diciendo dónde está la respuesta a qué objetivo corresponde y todo cuando el estudiante recibía de vuelta el examen de matemáticas o el examen de física ahí iba el ejercicio completo resuelto no ahora donde le ponen una X y le dicen malo y se acabó y uno dice y qué fue lo que tuve malo por qué fue que me salió esto qué diferente sería si uno recibe el ejercicio completo y mira me faltó esto no agregué lo otro y si uno empieza a acumularlos termina siendo materiales de estudio permanentes entonces eso tienen que demandarlo los estudiantes y tienen que exigirlo tienen que exigirlo las cátedras deberían de ser responsables de hacer eso devolver digital la respuesta completa del examen acaso que eso es un secreto de estado o por qué lo hacen así muy sencillo porque yo puedo volver otra vez a hacer la pregunta y nadie la conoce nadie sabe la respuesta y ahí hasta que alguien apegue ¿cómo se responde a preguntas malas? la sensibilización de tutores sobre lo que significa el modelo pedagógico Catalina lo ha dicho muy bien lo quiero reiterarlo pero hay que sensibilizar a los tutores no puede ser que estemos contratando gente de universidades privadas que no conoce ni siquiera las penurias de un estudiante de distancia y que tras de eso no tengan la suficiente sensibilidad como para tratarlo a uno por lo menos como consuelo por lo menos como consuelo pero si lo que le devuelven son puras equis y malo uno está sintiendo que le están arreando por todas partes y no le dieron oportunidad ya hay nada inclusive con la coma bueno cuando yo estudié yo bueno en ese momento tenía una una memoria muy grande y podía aprenderme verdad y recitar porque eso era eso era así pero si ellos a veces me dicen doña Lourdes usted cree que me haya revisado el profesor porque no hay esa devolución educativa o sea entonces si no lo sabe hacer no lo sabrá hacer nunca porque porque nadie le explicó ni siquiera ese solucionario que no importa que sea virtual pero que esté inclusive a veces uno dice si el profesor se sentó a desarrollar este examen que hizo porque viene tres solo una parte del examen es está bien y acabamos de pasar unos exámenes que como tres partes del examen estaban mal confeccionadas y el estudiante se evaluó como por una parte nada más si en esa una parte salieron mal perdieron toda oportunidad entonces eran veintes treintas cuarentas y tres partes del examen estaban mal hechas no correspondía a la materia que ellos debían eso no puede ser eso o sea en qué está pensando la persona que hace ese examen y si lo resolvió tuvo que haberse dado cuenta que eso estaba en el libro allá en otra parte que no era la que tenían que estudiar o sea es que no me cabe en la mente como errores tan garrafales estén sucediendo en la evaluación y en detrimento de ellos verdad porque siempre las de perder las llevan ellos y en evaluación tenían que ir ahí y ahí deben de ser revisados y el tutor tenía que ir a explicar el que había elaborado el examen tenía que ir a explicar a esa persona porque actuaba como un estudiante además de que sabía le decía porque usted hace esta pregunta de memoria porque no usa en la taxonomía de Blum de aquellos años porque no usa una pregunta que le mande más al estudiante como ejemplifique o trate de dibujar o haga alguna otra cosa pero no repita aquí textualmente verdad y entonces se rechazaba mucho lo que se llamaban preguntas de conocimiento explícito porque las preguntas de conocimiento explícito usted las encuentra en cualquier lado aún más en física por ejemplo se negaban a poner las fórmulas y yo dije ¿a cuenta de qué? si uno tiene en el escritorio como ingeniero lo que sea tiene ahí todas las formas de aplicar entonces en adelante todas las fórmulas de física y matemáticas que ocupan tienen que ir pegadas en el examen eso de que tiene que aprenderse cuál es la fórmula de ecuaciones de segundo grado o lo que fuere no, no, no ahí van úselas y después va a ser como profesional ahí las va a tener pero me parece como que se perdió todo eso bueno también tenemos que pensar que los tutores están separados por función que hay tutores que hacen contenido tutores que dan la tutoría y tutores que evalúan entonces vean el reto de articular la UNED tiene que hacer un esfuerzo muy grande por tener mejores capacidades de comunicación entre nosotros también de revisión de roles vieron la cantidad de personas que hacen que tienen asignados roles que son parecidos o la cantidad de procesos que se podrían automatizar por ejemplo en finanzas tenemos una persona que tiene un sistema automatizado de egresos e ingresos de la UNED y otra que levanta una por una las facturas si nosotros usamos la tecnología para modernizar y actualizar procesos administrativos esas personas podrían estar pensando en otras cosas si los encargados de cátedra y programa tuvieran menos funciones administrativas podrían estar pensando en el proceso educativo si los administradores de centros tuvieran a veces que resolver menos cosas administrativas desde lo más pequeñito a que se está cayendo digamos que no hay internet que no están cargados los aires cosas así si estuviera resuelto desde un sistema más expedito podrían estar más concentrados en cosas sustanciales entonces es un gran reto el tema de la autonomía para la toma de decisiones por ejemplo la contratación de tutores regionales es una iniciativa importante que permite que gente de la comunidad tenga trabajo que gente cercana a la UNED que egresados puedan vincularse egresados que ya entienden todo el sistema de educación y habría que ir pensando en figuras de vinculación estudiantil por ejemplo para investigación está la del estudiante vinculado pero hay otras maneras de vincular estudiantes para que sigan de alguna manera construyendo UNED también cuando se hayan graduado pero bueno gracias de verdad un centro muy interesado preguntas muy atinadas y esperamos que sigan contando por lo menos con nosotros conmigo en el consejo también ojalá que sí que sigan sintiendo que hay diferentes maneras de hacer política y que uno también puede hacer campaña diciendo lo que quieren oír los que votan o hacer campaña abordando los temas sustanciales que nos preocupan desde una posición ética también dando una buena imagen digamos de las personas que tenemos una posición crítica y sobre todo de compromiso con la UNED muchas gracias también pueden en la página del TUNED ahí entran donde dice personas candidatas y ahí van a desplegar el currículum de los candidatos y el programa de trabajo de cada uno por si quieren profundizar un poco también en otros candidatos les agradecemos mucho la participación y esperamos contar con el voto de ustedes gracias